Dentro del circuito de invitados que han llegado de la ciudad de Barcelona, una muy destacada fue Silvia Pérez Cruz. Ella se robó todos los aplausos en la noche de la feria. La invitación que me hacen desde la Feria del Libro, supongo en representación de Barcelona, me proponen hacer un concierto grandecito, donde se habla del diálogo entre estos países y la poesía. Pero bueno, es muy natural. En el caso de Argentina fue muy impactante la primera vez, me acuerdo, escuchar el folclore de acá, la manera de hablar de acá, la riqueza de vocabulario, la capacidad de hablar de las emociones. Tienen unas capacidades en la música que no dejan de sorprenderme, te quitan el dolor, te hacen sentir libre, te transportan a momentos de tu vida, te acompañan. Además, se puede unir con el verso, con la palabra, con la palabra bella o la palabra dura. Si está bien unido, es brutal. Definitivamente, la música es una protagonista fundamental en esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ustedes ya saben que donde está la cultura está Canal A. Síganos en todas nuestras redes y estén muy atentos al especial que estamos preparando con Irene Chiqui Arbao. Nosotros nos vemos luego. Chao.